¡Honda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Sé lo que se están preguntando, créanme, lo sé perfecto Este ojo, este ojo izquierdo que ven aquí, lee sus pensamientos Ustedes creen que no los vigilo, pero sí, los veo mientras duermen Sé lo que están pensando en estos momentos Y se están preguntando de qué carambas vengo disfrazado el día de hoy Pues resulta que ando corto de efectivo y no me alcanzó para comprarme un traje completo La intención era vestirme de Shinigami, de Ryuk más específicamente Pero no más me alcanzó para la parte de arriba, así que ando descalzo y en calzones Pero de la mitad para arriba soy todo un Shinigami De la mitad para arriba no me pueden negar que soy todo un Shinigami Así que bueno, con eso en mente vamos a continuar con la serie Y vamos a continuar con el episodio del día de hoy Mira, aquí está Ángela esperándome Ángela esper... Ponte enfrente de ella porque le das... A ver, así, poco a poquito, eso Hola Ángela, ¿qué estás haciendo? ¡Oye! Algo interesante va aquí ¿Alerta máxima? Ok, dijeron alerta... no, no escuché mal Dijeron alerta máxima Aquí está, está bien Aquí está, no hay nada más En el momento en que hay que ver No hay nada más Pero... Ocaso... ¿Qué es lo que hace, Light? Este basecampo es... ...de ese mundo de Ambrus no puede ver ...seguro no puede ver ...seguro no puede ver Pero... ...seguro no puede ver ...seguro no puede ver ...seguro no puede ver Si, si hay un enemigo que haces... ¿Qué es eso? ¡Chau, Kahn! ¿Por qué no te vayas a la venomotra? ¡Chau, Kahn, es verdad! Pero... Es algo que es muy interesante, ¿no? Es que ellos... solo quieren ir a la guerra, ¿no? Es que... Es que... ¿No? ¿No? ¡Chau, Kahn! ¡Suscríbete al campo de la base de la campana! ¡V... lo he entendido! Hágale caso, él es un genio Golpa, se los llevaron todos Piensas mal y acertarás Además, solo un enemigo puede, no sé qué carambas Se llevaron los cubos Creo, no sé Estoy casi seguro de eso Capítulo 5, las réplicas Todos, no, nada más Venomous ha sido lo que hicieron Pero Los cubos de Cosmic Cube Se han salido a la mano de la mano ¿Sanji? Los enemigos Se han salido a la mano de la mano de Sanji Se han salido a la mano de la base camp Se han salido a la mano de la mano de Sanji ¿Qué? ¿Y qué tal si no se les ha ocurrido que podría ser una copia de Sanji? Digo Light o es inteligente Él debería saberlo Light, ¿qué pasó? Antes eras chévere Antes eras más listo que eso No se les ocurrió que posiblemente Posiblemente Es una copia de Sanji Aunque, quién sabe Digo, podrían estar en lo correcto Y... Y no sé De alguna forma lo manipularon O simplemente se enamoró de Ángela Y por eso Anda haciendo esas cosas Digo, los hombres hacen tonterías por las mujeres ¿Están de acuerdo? Yo sé que sí No se la ha jugado No se la ha jugado ese tarugo así me gusta vayamos a golpear algunos mira ese árbol tiene naranjas pues si somos muchos no como que vamos hechos muy bolita ni que fuera tan difícil atrapar a Sanji por favor mira aquí está Light otra vez a ver Light que pasa que pasa por tu me pregunto que pasa por tu mente sádica y loca háblame a ver que te traes entre manos si justo eso ¿qué? ¿Qué? Ok. Yo también sospecho de Angela. Digo, traía un libro extraño cuando la encontramos. Es imposible no sospechar de ella. ¿Están de acuerdo? Sí, moción aprobada. Perfecto. Todos pensamos igual. ¡Qué bárbaros somos! Ahora, hay una situación aquí. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Hay una situación crítica y es que soy de un nivel demasiado bajo. Soy nivel 21 desde el capítulo anterior. Vean, tenemos todas estas misiones que yo tenía que haber hecho desde el capítulo anterior. Bueno, sí. Tenía que haberlas hecho cuando terminé el capítulo anterior para cuando grabara este ser de nivel más alto y no las hice. Así que, ¿saben qué? Me amuelo. Me amuelo y así como estoy de nivel bajito voy a tener que ganar las siguientes batallas del episodio del día de hoy. Ni modo. Ni modo. No subí de nivel. ¿Qué le vas a hacer, Epsilon? Pues ni modo. Voy a tener que pelear. Piedra, papel o tijeras versus Hakanken. 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 Realizar misión. Ok. Como sea. Como sea. Todas las misiones a partir de este punto, incluso me estuvieron diciendo ustedes en los comentarios que al final se va a poner muy perro porque vamos a tener que ocupar mínimo un nivel 57 para pelear y la fregada. Digo, en este punto estamos de acuerdo que estoy muy por debajo del nivel y me las he arreglado para pasarlo. Creo que estamos bien de momento. ¿Quién sabe? Tarriajilla. Tarriajilla. Creo que es una técnica de Gon. ¿Estás entrenando, Gon? Ajá. Todos son tan fuertes que yo también quiero ser más fuerte. Piedra, papel, Gon. ¿Llegaste a conocer a mi abuelo? Hmm. ¿Por? Me enseñó ese movimiento cuando era pequeño. ¿Tú también lo aprendiste de él? No, se me ocurrió a mí solo. Ya veo. Pues se parece muchísimo, pero supongo que es una coincidencia. Oh, no. Las técnicas de combate nacen de la experiencia de combates reales. Es posible que existan técnicas similares en mundos diferentes. Es como las artes marciales. Muchas comparten elementos comunes. Pese a que existen multitud de estilos. Creo que sea a qué te refieres, Trunks. Quizás eso significa que tú también puedes llegar a ser un super Saiyajin-gon. Eso sería alucinante. Bueno, ya en el capítulo pasado vieron que me transformé. Como se supone que Gon se transforma. Y eso, perdóname, pero no es un super Saiyajin. Esa gareña tiene demasiado gel. Demasiado. Oye, Son Goku. Ya que estás aquí. Dame unos tipsitos, unos truquitos. ¿Cómo le haces el Kamehame? Ya sabes tú. El Kaioken. Claro, vamos allá. Oh, si le enseña el Kaioken a Gon. Eso sería maravilloso. La situación aquí es que vamos a pelear. Atácame con todo lo que tengas. Vale, te voy a dar una tremenda paliza, señor Goku. Ya, eso ya se verá. Y dime que soy Goku. Quiero manejar a Goku. Hace tiempo que no utilizamos a Goku en un combate. Uh, no. Soy Gon. Bueno, está bien. Me simpatiza mucho la forma de pelear de Gon. ¿No es así como que lo que más me acomoda en este mundo? Mira, somos Trunks y yo contra Goku. Eso es a lo que se le llama estar roto. Roto, señor Goku. No le vi. No le vi, señor Goku. Espérese. Si no le doy, no vale. Ay, me agarró un mendigo. ¡Mendigo! Ven para acá, son Goku. Y es que no tengo técnicas así que sean la gran cosa. El Gon no tiene técnicas que sean la gran cosa realmente. O sea, sus técnicas no... No tiene... Se supone que estas lo que hacen es aumentarle el daño de ataque y eso, pero... Pero realmente no tiene una técnica que a mí me agrade. Fuera de eso. Está muy bien. Es la única técnica que tiene que me simpatiza. Es esta, pero la lanza muy despacito. Muy lento. Muy lento para mi gusto. Se va a transformar Goku. Ya valió. Ok. No sé si eso es bueno o es malo, pero... ¡Cúbre este Gon! Dime que te cubriste. No, no te cubriste, niño. Ay, no... No sé si se cubrió. De hecho, sí se cubrió. Va, 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 va. Si con esas vamos a andar, Goku, mira. A puro puño limpio. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Me estás obligando a que te muestre mi verdadero poder. ¿Qué? Algo malo sucedió ahí. No sé qué hice, en serio. En serio no sé qué hice, pero... Trunks no tenía que haber aparecido. En primer lugar, no sé por qué apareció Trunks. ¿Quién lo invitó? No sé quién invitó a Trunks. A esta batalla. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más, Goku! ¡Y se te acaba! ¡Un golpe más! Un golpe más y se acaba, Goku. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ve que cerca! ¡Ve que cerca mi barra de vida! Pero hace un momento, no sé qué sucedió. Que salió Trunks en vez de salir Gon. Digo, en vez de que Gon se transformara... Termino saliendo Trunks. No tengo ni idea, ¿eh? Está a punto de explotarme la cabeza porque no sé por qué sucedió eso. Pero por poco y me cuesta el combate. Por poco y lo pierdo. Ya ves, Trunks. No más llegas a regarla, tú. ¡Uf! Eres bastante bueno. ¡Sí! Y tú, Son Goku, eres tan increíble como imaginaba. Una cosa es que en dos mundos distintos surjan técnicas parecidas. Pero que dos personas de mundos tan diferentes que normalmente nunca llegarían a conocerse coincidan de esta forma. Con todo el caos que reina ahora, no sé qué les espera a nuestros mundos. No, no debo pensar en eso. Después de todo, estamos aquí para evitar desgracias en el futuro. ¡Eh, Trunks! ¡Ven, únete a nosotros! ¡No seas flojo! ¡Ahí voy! Perdón. Es que la regué hace rato y me siento triste. ¿En serio? ¿Vieron que en algún momento se me quitó la definitiva pero salió Trunks? Como que él quiso atinar su definitiva. Y algo malo sucedió. No estoy seguro de qué pasó, pero... De que es malo, es malo. Pero mira, fuera de todo esto, pasamos la primera misión. Casi me cuesta. Casi me cuesta... El error de Trunks. Porque claro, fue Trunks el que se equivocó yo, ¿no? Casi me cuesta la victoria. Híjole, Yotaro. ¡Y Yugi, vale, gorro! ¿Qué pasa, Yotaro? ¿Por qué me miras? ¿Te gusto o qué? Por nada, me recuerdas a un jugador al que me enfrenté hace mucho, mucho tiempo. Ah, entendido. Oye, ¿quieres jugar a algo conmigo? ¡Claro! No tengo nada mejor que hacer. ¿Y a qué van a jugar si se...? ¿Duelo de monstruos? ¡Duelo a muerte con cuchillos! Las reglas son las mismas que las de los combates simulados. ¿Qué nos apostamos? Pues el postre de esta noche y el orgullo del jugador. ¡Va! ¡Va! Me gustan los postres, por mí está bien nuestro orgullo como jugadores, pues. Y el postre, no se te olvide. ¡Claro! El postre. ¿Qué les darán de postre? ¿Qué les darán de postre ahí en las instalaciones? Me da tanta curiosidad saberlo. ¡Ándale, Yugi! ¡Ándale! Lo bueno es que me dieron a Jotaro. Lo bueno es que me dieron a Jotaro, así que este combate debería ser pan comido, en teoría. En teoría. Es que el maldito mago oscuro me saca de onda. Siempre que sale el mago oscuro enfrente de Yugi, no sé por qué me saca de onda. ¿Me la aplicó? Me la aplicó, pero esta vez yo se la he aplicado. Vamos, Jotaro. Saca el máximo. Vamos. Ahí. Justo donde, justo donde más huele. Justo en el lugar que más le huele. ¿Y no le bajé casi nada? No, sí, olvídalo. Y le bajé un buen. Ahora él va a sacar el suyo, así que hay que tener mucho cuidado. Ok, nos vemos. No manches, pero ¿vieron qué cantidad de vida me baja? Vean la cantidad de vida que me bajó con ese ataque. Me urge subir de nivel, pero me urge extremadamente. Extremadamente. Y lo peor de todo es que el que subió de nivel es Jotaro, no yo. No has estado mal. Tú tampoco, Yugi. Para pelear con cartitas, déjame decirte que peleas muy bien. Cuando me enfrenté a aquel jugador, aposté mi alma. Si hubiera luchado contra ti, no sé si ahora estaría aquí. Ja, igualmente. Menos mal que no participabas en el reino de los duelistas. No, de todos modos, aunque hubiera participado, dudo mucho que Jotaro sepa jugar duelo de monstruos. No sé, sería raro si supiera. Sería bastante raro. ¿Qué más? Otra crisis. La última misión. De las que aparecen aquí en la lista. Realizar misión. Vamos allá. La hemos librado. Estoy por debajo del nivel, pero por mucho. Y la estamos librando muy a pena. En todos los combates, si se dan cuenta, me quedo a punto de morirme. Pero al final logro darles la vuelta. Ah, es una pena que nuestro chef se uniera al enemigo. ¿Te refieres a Sanji? ¿Eso no es ahora problema del equipo beta? En cuanto a que él les preparaba la comida, sí. El problema es que ya no podemos fiarnos de los ingredientes que nos dio. Ah, ya veo. ¿Podrían tener veneno? Pues sí es cierto. Si es malo, nos envenena. Qué tonto soy. Menudo desperdicio, pero supongo que habrá que tirarlo. Ah, me alegro de que lo entiendas. Eres inteligente, Río. Para bien o para mal, los demás no saben nada todavía de este problema. Así que tenemos que resolverlo rápido. Hay que darse prisa y traer más provisiones, ¿no? Sí, así es. Ah. ¿Por qué vuelves a elegir no solo a Kenshiro y a mí? ¿Tanto te cuesta incluir a una chica sexy de vez en cuando? Os he elegido porque... Sé que podéis hacer cualquier cosa que os pida. Ya he informado al director. Ahora, vamos contra reloj. Pues es que, ¿cuántas mujeres hay en la Jump? Está nada más Boa y Rukia y... ¿Y ya? Creo que nada más son ellas dos. Lo siento, gracias por esperar. ¿Cómo ha ido? Algo conseguí, pero no tanto como esperaba. Me temo que no habrá más que... No habrá para más de tres días. No sé si los Venom tenían esto planeado, ¿no? Pero el corte de nuestra línea de suministros ha sido un golpe duro. ¿Y tú qué tal? Ah, por el estilo... Parece que todo se desmorona. Si la guerra se alarga demasiado, tendremos que pensar en una estrategia a largo plazo. Comer puros frijoles con huevo no me agrada. ¿Qué ocurre, Río? Por allí. Ah, míralos. Corriendo a toda velocidad. No, hombre, qué bárbaros. Bueno, no podemos hacer que no nos... Que no lo hemos visto. Claro que no. Vamos a partírselas. ¿Están preparados los dos? Sí. Igual y llevan provisiones también. Se las podemos quitar, digo. Si llevan provisiones consigo, igual también se las podemos quitar. ¿Pero por qué, Sanji? ¿Por qué, Sanji? Tuviste que echar a perder la comida. Lo malo... Lo malo aquí es que son Venom. Recuérdenlo. Y los Venom, sí. Sí son canijos. Méndigos. Ve la cantidad de vida que le bajo. Es una miseria la cantidad de vida que les bajo. En serio, es una vergüenza esta cantidad de vida que les estoy bajando. No, espérate. Ya sabía que ibas a hacer algo así. Yo ya lo sabía. ¿Se checaron cómo predigo los movimientos de mis enemigos? ¡Toma! Colegio. Ok. Bien esquivado, Ryo. ¿Uno? Eso, justo en la cara donde debe ser. No en la cara, no, que soy actor. ¿No le dieron? Pensé que le daría. Oh, qué buenos disparos, Ryo. No manches. Eres la onda. Ese Ryo... Lo bueno es que me dieron a uno de los personajes que... Uno de los personajes con los que sí me agarro. Lo malo es que ese combo ya me bajó bastante vida. ¿Otra vez? Pero bueno contigo, ¿eh? Y se cubrió. Claro. ¡Ve! Me está matando con puro rayito chafa. ¿Eso? Híjole. Necesito hacer algo al respecto. ¡Adiós, niña! ¡Uf! Me pescaron. Por un momento bajé la guardia y terminaron pescándome. Y eso casi resulta en una... En una derrota. Casi resulta en derrota. Si no me ponía las pilas. Si no hubiera estado Ryo en este equipo, creo que sí hubiera perdido, ¿eh? Una cosa menos. ¡Uf! ¿Cuánto va a durar esta guerra? Pues hasta que ganemos. Baboso. Piensa. Venga, cumplamos nuestra misión. Ah, sí. Eso es. Pues sí, hasta que ganemos y no cuánto. Échale ganas y se acaba rápido. Ambos habéis ayudado mucho. Gracias a vosotros. Hemos sobrevivido otro día más. Pero... Por la mañana habrá que salir a por la comida. A por más comida. Exacto. Hasta que resuelva el asunto de Sanji y nosotros nos ocuparemos de esto. Aseguraos. Aseguraos de que... ¿Por qué siempre que leo las palabras así como de España me sale el acento? Asegúrense de que los demás no se enteren del tema. No, imagínate. Van a tener miedo de comer. ¿Les va a dar miedo tragar si se enteran? Sí. Sería un caos total. Un caos total y completo. Pero en serio que sí me saca de onda. ¿Qué es lo que pasó con Sanji? ¿Por qué nos traicionó? ¿Lo estaban controlando probablemente? ¿O simplemente lo hizo por amor? Por amor a la tal Ángela que nada más llegó a desmoronar nuestro equipo como a los Beatles, ¿no? Igualito que a los Beatles. Pero bueno, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de votar por mis calzones negros para presidente. De seguirme en las redes sociales que están aquí abajo. En la descripción dejen su like, su comentario. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¿Para acá? A ver, espera. Un poquito más para acá. Aquí, de este lado. ¡Chao! Mira mis nalgas. Muy bien, muy bien.